Hola, mi nombre es Johanna Andrea de Costa Rica, brindándole una colaboración para el canal de Tecnoconocimiento Accesible. El día de hoy ofreciéndoles una información para dispositivos móviles, en cuanto Android hablamos, por ejemplo, lo que es Huawei, Motorola, Samsung, entre otras marcas. Acerca de la app de Ebook Converter, el cual nos es útil para cambiar entre formatos, por ejemplo, Ebook, PDF, entre otras. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tutorial. Para ello, ingresaremos a nuestro cajón de aplicaciones y buscaremos la app. Ingresamos a ella, vamos a hacer una exploración muy exhaustiva. Iniciando por la parte izquierda arriba, nos dice Open, en el que encontraremos, haciendo o le toque, se nos habilita el menú. Open botón. Modelo de WIT. Corazón rojo sin marcar. Valoración de la aplicación. Nuestras aplicaciones. Ok. Acá nos viene la información, ¿verdad? Como la valoración de la aplicación. En nuestra aplicación les van a encontrar convertir a imagen, pero en esto no andaría, puesto que necesita una app alterna. Entonces, no la detallaré por ahí. Luego, más abajo nos dice Ebook Convertidor. Ebook Convertidor. En el cual encontraremos los diferentes formatos de conversión, ¿verdad? Como dije en su principio. Entonces, cerraremos esta app haciendo menú hacia atrás, ¿verdad? O sea, esto no es una app, sino que es el menú que trae la app. Atrás botón. Ebook Convertidor. Haciendo un clic a la derecha, encontraremos. Ebook Convertidor. Ebook Convertidor, que es el nombre de la app. Otro clic a la derecha. Más opciones botón. Desplegamos allí. Y encontraremos. Borrar archivos de lista. Borrar resultados de la lista. A borrar los archivos, ¿verdad? Y borrar los archivos de la lista. Esto es para cuando uno se equivoca, ¿verdad? En dado caso. Posteriormente. Enviar todos los resultados. Enviar los resultados. Deshabilitar notificaciones. Y deshabilitar notificaciones. Aparte, yo no la toco. Enviar todos los resultados. Sorry. No success result found. Ok. Ahorita yo leí sobre ella, ¿verdad? Entonces, lo que más que me hizo mención es de que lo siento, ¿verdad? Y yo no tengo información ahorita. Entonces, no se va a encontrar nada. Otro clic a la derecha. Archivos seleccionado. Dentro de archivos, vamos a encontrar los que ya nosotros hemos seleccionado previamente. Aunque en este instante a mí me va a aparecer el limpio, puesto que no he hecho ninguna selección de archivos. Otro clic a la derecha. Conversión. En conversiones ingresamos allí. Elegir una carpeta para guardar botón. Convertir botón deshabilitar. Ahorita nos dice convertir deshabilitado, ¿verdad? Porque no he buscado ningún documento. Otro clic a la derecha. Elegir una carpeta para guardar botón. Elegir una carpeta, ¿verdad? Para guardar botón. Entonces, daremos doble clic sobre el otro. Evoque convertidor. Dentro de Evoque convertidor, ¿verdad? Nosotros se nos despliega la raíz de nuestro dispositivo. El cual, mejor dicho, es almacenamiento interno. Por lo que ustedes pueden seleccionar cualquier carpetita que ustedes deseen que se vaya a dicha información o conversión. Yo sugiero que se guarde en tres opciones. Uno, download dos documents. O tres, crear una carpeta. Primeramente, en su dispositivo móvil, en su almacenamiento interno. ¿Cómo lo van a hacer? Sencillamente, ingresan a su gestor de archivos preferido. Posteriormente, buscan opciones. Y por ahí dice crear carpeta. Entonces, en crear carpeta, la van a dar doble toque. Van a digitar el nombre de la app y en aceptar. Cuando ya tienen ese punto, ya ingresan aquí a la app y buscan el nombre de esa carpeta que ustedes crearon. La seleccionan con doble toque. Y posteriormente, van a encontrar aquí abajo un botoncito que dice. Elegir una carpeta. Elegir una carpeta. Entonces, ahí se nos va a desplegar todo, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquitito. Datos de Bosange. Datos de Boscar. Datos de Bos... Documents. Bueno, entonces, vamos a seleccionar el document. Y dentro de documents, ya nosotros seleccionamos. Elegir una... Elegir una carpeta para guardar botón. Elegir una carpeta. Listo, ya lo hicimos. Ahora, vamos a verificar que esa información sí se cambió. O sea, sí estamos que se va a ir a esa carpetita. Haciendo un clic a la derecha. Guardar el resultado en... Estoraje emulatet barra oblicua cero barra oblicua documents. Como pudieron escuchar, ¿verdad? El dato a la información y al final nos dice documents. Significa que yo sí elegí bien la carpeta. Posteriormente, vamos a encontrar... Convertir a... Convertir a... Lista desplegable de OCX. Docs. Entonces, esa lista desplegable, nosotros la podemos expandir con doble toque. Y aquí se nos va a hacer mención de todos los formatos que tenemos a disposición. En mi caso, yo lo voy a dejar como Docs. Voy a convertir. Atrás botón de Bosque convertidor. Pero ustedes lo pueden hacer al gusto de ustedes, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que necesiten, modificar. La siguiente pestaña es... Lista desplegable default. Esa no la tocan, la dejan así. Cubrir casilla de verificación sin... Seleccionar cubierta botón. Seleccionar cubierta. Eso también la dejamos así. El siguiente clic a la derecha. Autor. Cuadro de edición. Donde nos dice cuadro de edición. Entonces, nosotros hacemos doble clic o doble toque. Se nos habilita el teclado. Por lo que si ustedes son los dueños de dicho archivo, van a poner su nombre. En mi caso, no. No es de mi autoría. Por lo que yo no pondré nombre alguno. Posteriormente... Autor. Del autor. Accesibilidad botón. Introducción. Brincamos a... Título. El título. El título es el nombre que ustedes quieren cambiarle, ¿verdad? Atrás. Igualmente ahí se les va a desplegar. Eso sería básicamente porque luego sigue. Otras configuraciones. En otras configuraciones. No me meteré ahí, ¿verdad? Porque ambas casillas deben de estar marcadas para que dé una mejor información. Y son textos un poquitico extensos. Entonces, para no hacerlo tan intenso, ¿verdad? Básicamente se los voy a parafrasear. Lo que nos dice ahí es de que seleccionemos para una mejor calidad en la información, así mismo como la parte de la portada, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros terminamos de conversiones, nos vamos a volver en la parte de arriba. Conversión, selección. Resultado. En resultado. Resultado. Aquí vamos a encontrar como su palabra lo dice, ¿verdad? Los resultados que hemos conseguido por allí. O de la información que convertimos. Nuestro sitio. En nuestro sitio, nos va a enviar a nuestro navegador, ¿verdad? Donde nos va a desplegar toda la información correspondiente. Así que nos devolveremos a la carpetita de archivos. Conversión. Archivos. Archivos. Posteriormente, acá nos vamos a posicionar en la parte de abajo a la derecha. FAB botón. Nos dice FAB. Dentro de FAB, se nos abren unas categorías. El cual, el primer FAB 1 es. FAB 1 botón. Evoque convertidor. En esta opción, lo que nosotros vamos a encontrar es básicamente las categorías, ¿verdad? Que nosotros tenemos a nuestra disposición. Tales como el PDF, el TXT, muchos más, ¿verdad? Entonces, ustedes van a buscar. MOBI. Vamos a buscar un MOBI. No, no tengo nada de esa información. TXT. 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 TXT error 2,0. Bueno. Vamos a seleccionar un TXT, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Cuando ustedes ya tienen la información que necesitan cambiar de E. Entonces, van a darle doble toque. Y de esta forma se nos marca. Nos vamos a ir en la parte derecha arriba. Done. Nos dice Done. Luego está. Selectal. Selectal. O sea, eso básicamente es seleccionar todo. Y la otra es solo seleccionar eso. Done. Entonces, vamos a darle un TXT. FAB 1 imagen. Y aquí ya tenemos nuestro primer archivo seleccionado. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ingresar nuevamente a FAB. FAB botón. Vamos a ingresar donde dice FAB 2. FAB 2 botón. Evoque convertidor. En ese se nos va a habilitar. Estoraje emulate barra oblicuo a cero. Más que todo, en donde nosotros teníamos seleccionado por aquello que queramos seleccionar con otro archivo de almacenamiento. Añadir 1 botón. Nos dice Añadir, ¿verdad? Entonces, este lo vamos a dejar así. Atrás botón. Evoque convertido. FAB 2 imagen. El FAB 3. FAB botón. 3. FAB 3 botón. Recientes. En el FAB 3, ¿verdad? Lo que se nos va a desplegar es todo nuestro almacenamiento, ¿verdad? En donde van a encontrar toda la información correspondiente. Como lo dice su palabra, ¿verdad? En recientes. También en la parte izquierda arriba van a encontrar lo que es la raíz del dispositivo en el cual se despliega. Y ahí pueden buscar también la información desde el almacenamiento interno. Ahora sí, vamos a ir. Atrás botón. Evoque convertido. Al punto álgido de nuestro tutorial. Vamos a buscar la pestaña de conversiones. Conversión. Con cuadro de edición. Y dentro de conversiones. Convertir botón. Nos dice convertir botón. ¿Por qué nos dice convertir botón? Porque previamente yo ya seleccioné un archivo de TXT. Que si ese archivo yo me hubiera dividido al nombre y luego clic a la derecha. Ahí nos dice PNDelate. Básicamente es como eliminar ese archivo. Pero como yo lo necesitaba, por eso hice mención de que vamos a dejarlo ahí. Vamos a averiguar la información. Verdad que continúe la misma. Que seleccionamos previamente. Guardar el resultado en. Estoraje emulate barra oblicua cero barra oblicua documents. Como pueden escuchar, si está toda la información. Al igual que el formato. Yo voy a cambiar de este de TXT a TOC. Entonces vamos a darle en convertir. Convertir botón. Resultado. Archivo de origen. Error 20.220.627.119. Bueno, como pudieron escuchar, Verdad. Tiene una serie consecutiva de numeraciones en la cual está realizando la conversión. Ahora bien, ¿dónde encontramos dicha información? Para ello, nos vamos a ir en la parte de nuestro almacenamiento interno. Y vamos a buscar la carpeta que seleccionamos previamente. En mi caso, aclaro. Yo soy dispositivo Samsung. Por ende, yo ingresaré a la carpeta de Samsung. A mis archivos, almacenamiento interno y documents. En el caso de los motoreles, por ejemplo. Van a ingresar donde es el subgestor. Se llama files. Entonces van a ingresar allí. Almacenamiento interno y documents. Para los otros, lastimosamente. No sé cómo se llama dicho carpetito. Pero ustedes ahí lo pueden buscar. Si no, pueden utilizar el gestor de archivos más. Entonces, vamos a buscar. Inicio. Pantalla. Página. Galería. Página 1. Samsung. Se abrió la... Mis archivos. Mis archivos. Almacenamiento. Datos de voz. Documents 28 de junio 12 y 10. Buscamos allí. Por la vida de mi hermana. Una vida tranquila, Cristiana Anadox. Bueno, ahí están otras conversiones, ¿verdad? Que ya yo había hecho previamente. Cuando la app nos detecta como un error. Es porque es posible que ese archivo no esté 100% compatible, ¿verdad? Por lo que deben de tener cuidado. Y entonces, este... Eso sería todo, ¿verdad? Por el día de hoy. Esperando que este tutorial vaya a ser de gran utilidad. Y le saquen el máximo provecho. Nos estaremos encontrando, si Dios así lo permite, en un próximo tutorial. Se despide de ustedes cordialmente. Yo soy Andrea Sanchez de Costa Rica. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!